Mónica Garza Al parecer las dos mujeres son de nacionalidad colombiana, y mientras le sacaban plática a Mónica, le robaban. La conductora dijo que este tipo de bandas ponen particular atención en las tarjetas de crédito y no ejercen violencia pues roban en lugares que están bajo resguardo. Mientras que algunos internautas comentaron que ese tipo de asaltos no son tomados en cuenta por autoridades que alegan que es un delito menor y no hay pruebas suficientes para dar con los criminales, otros le comentaron que fue muy descuidada al dejar su bolso lejos, pues hasta en los establecimientos más exclusivos hay robos. Qué mal por el asalto esto lo vivimos todos los ciudadanos diariamente que privilegio que al salir en televisión no te traten como a un ciudadano normal y las autoridades te apoyen de verdad para tener las herramientas para atender a los rateros ojalá ese privilegio fuera de todos. A cabrón por ser una figura pública no te mandaron les pide siempre que vayas a denunciar y que hasta por DM te atienden sean justos con todos y mon y ojo no es personal y que mal plan de lo que te sucedió un abrazo. Lo siento, pero el C5 está a cargo de la arroba ssp-cdmx no de la arroba pgjdf-cdmx y la atención personalizada que le ofrecen a la señora Garza, no nos la ofrecen a todos los ciudadanos. Destaca que muchos comentaron sus propias experiencias bajo la publicación de Garza, y aseguraron que a ellos no se les dieron privilegio ni tratos tan rápidos, aunque sus quejas no son contra la periodista, a quien enviaron apoyo. Bandas extranjeras operan en centros comerciales para cometer robos. En un video, identifican a las mujeres que le roban un arroba monica garzac.almoadillas de mañana con arroba un lópez san martin. www.premo.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!